Bienvenidos a Stepflex Recuerda que tienes que practicar los básicos, es súper importante, si tú tienes tu base clara y la desarrollas naturalmente, lo que venga después va a ser muy fácil para ti absorberlo e incorporarlo en tu cuerpo Vamos a comenzar, me pongo de espalda para que vayas conmigo, básico, comenzamos en primera posición, flexión de rodillas, hombros abajo, manos sin estrés, relaja tus hombros El peso está un poquito hacia adelante y abre un poquito la punta de los pies, vamos en básico, primera posición, 5, 6, 7, 1, 2, 3 Y vamos a hacer un giro a la derecha, vamos a hacer medio giro a la derecha, empezamos por ahí, 1, 2, 3, 5, 6, 7 y desde aquí vamos a ir directo hacia un giro a la derecha Ok, camínalo, 1, 2, 3, arriba, pie junto, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 5, 6, 7, 3, 2, 3, 5, 6, 7, 3, 2, go Hacia la derecha, medio giro, 2, 3, camino, camino, giro, a la derecha completo, arriba, 5, 6, 7, 7, pisé 7, mi izquierda en el lugar Ahora desde aquí voy a abrir a una cuarta posición Pisa, estoy atrás, 1, 2, 3 y 5, 6, 7 Cuando hacemos la cuarta posición, si ya lo controlas, si ya lo tienes interiorizado, flexiona tus rodillas y dale un poquito de movimiento Una de las características de la salsa on two es que en el medio, cuando tú estás en tu eje, es porque tienes tiempo, estos silencios que hablamos El 1, que es en el centro, ahí tienes un tiempo, 2 está fuera, no cuenta, 3, está en el centro, está en tu eje, 5, tienes otro tiempo, 6, 7, no cuenta el silencio La verdad que tenemos casi, tenemos 1, 2, 3, van 2, 5, 3, tenemos 6 tiempos que van en el medio Esto quiere decir que tenemos mucho, que tenemos que encontrar el momento porque es aquí en donde nos podemos mover corporalmente Vale, entonces en la cuarta posición, marco 1, 2, 3, 5, como si no quieres mover los pies, pero tú sabes lo que está pasando Ya lo controlaste, ya practicaste la cuarta posición, 6, 7, empuja y 1 Yo en realidad no moví los pies, pero moví mi cuerpo sabiendo lo que estaba pasando Bueno, lo vamos a hacer desde arriba con cuenta, todo, 5, 6, 7, primera posición, 2, 3, 5, 6, 7 2, 2, 2, 3, 5, 6, 7, vamos, medio giro a la derecha, nos fuimos 1, 2, 3, 5, 6, 7, giro a la derecha, arriba, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7, vamos, medio giro a la derecha, nos fuimos 1, 2, 3, 5, 6, 7, giro a la derecha, arriba, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7, primera posición, 2, 3, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 5, 6, 7, vamos, medio giro a la derecha, nos fuimos, 1, 2, 3, 5, 6, 7, giro a la derecha, arriba, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7, primera posición, 2, 3, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 5, 6, 7, vamos, medio giro a la derecha, nos fuimos, 1, 2, 3, 5, 6, 7, giro a la derecha, arriba, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7, en primera posición, 2, 3, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 5, 6, 7, vamos, medio giro a la derecha, nos fuimos, 1, 2, 3, 5, 6, 7, giro a la derecha, arriba, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, ¿Sí? Bueno lo vamos a probar ahora con música, 5 posiciones, 5, 6, 7, Primera posición, 2, 3, 6, 7, 2, 3, 6, 7, sonríe, que no se te olvide, 2, 3, 6, 7, 1, 2, 3, 6, 7 y nos fuimos, medio giro a la derecha, 5, 6, 7 Giro a la derecha 6, 7 Cuarta 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Repetimos Vamos, media giro A la derecha Cuarta 1, 2, 3, 5, 6, 7 Ahora lo vamos a hacer Todo junto Sin básico, entre medio Nos fuimos, medio giro a la derecha 5 2, 3, 5, 6, 7 Y cuarta Básico 6, 7 1, 2, 3 Una vez más Todo Y se fue 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Cuarta Primera posición Y uno 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Cuarta Primera posición Y uno 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Cuarta Primera posición Y uno 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Cuarta Primera posición Y uno Bueno Esta ha sido la clase de hoy Hemos puesto en práctica La combinación Del giro a la derecha Y el medio giro a la derecha Y le pusimos una cuarta posición Recuerda que una vez que tú tienes naturalizado Incorporado El básico Que no tienes que pensar Dónde está el 1 Dónde está mi pierna derecha ¿Qué hago? ¿En qué tiempo? Una vez que te sale de manera natural Vamos a poder incorporar más detalles Como lo que he hecho ahora Que en mi giro a la derecha Apliqué Un poquito de brazos Un poquito de estilo Poco a poco Conforme lo practiques Todo te va a salir más natural Y vas a poder Darle una mejor interpretación Y vas a bailar lo que tú sientes Siempre y cuando lo practiques Y te conectes Y sepas lo que estás haciendo En el espacio y con la música Muchas gracias Mi nombre es Johanna Estas son las clases De salsa para principiantes Salsa on 2 New York Style Esto es Miami Baila Calle 8 Nos vemos pronto Chao, gracias